Somos los únicos seres en el mundo que somos capaces de estar presentemente en un sitio, en el apartado físico, y con la cabeza en otro sitio totalmente distinto. Parte buena, genial, ¿no? Podemos estar disfrutando de dos cosas a la vez. Parte mala, estamos viviendo en el pasado y viviendo en el futuro. Y eso al final nos da preocupaciones. Esto no lo tiene ningún animal más. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es estar aquí y ahora. ¿Para qué? Para encontrar la felicidad de lo que estamos haciendo en el momento. El maestro Souziki, en la mente zen, mente de principiante, le preguntaron qué era al final el tema del zen, ¿no? Y él dijo algo tan sencillo que como cuando estés friando un huevo, frías el huevo. Y tú puedes pensar, un poco absurda la respuesta, pero no. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos con el huevo y estamos pensando en un montón de cosas que hemos hecho mal o pensando en un montón de preocupaciones. Pre-ocupaciones. Ocupándonos de algo antes de que ocurra. Y esto hace que no estemos en el momento. Y si no estamos en el momento, no lo disfrutamos. Si no lo disfrutamos, ¿dónde queda la felicidad? En el futuro. Estamos buscando constantemente, no, cuando tenga tal, voy a ser feliz. A lo mejor llegas allí y piensas, no, este ya se me ha quedado corto. ¿Por qué? Porque nos habituamos. Entonces cuando tenga esto otro, voy a ser feliz. Entonces, ¿cuándo somos felices? ¿En qué momento somos felices? Al final tenemos que estarlo en el camino. En la búsqueda. Y somos nosotros los que decidimos. El Estado es nuestro. Nosotros decidimos a dónde queremos enfocarnos. Si a la parte, a futuro, a la preocupación. Si a la parte del pasado, con un Estado más victimista de lo que ha pasado. O en la parte del ahora, del ya. ¿Del qué estoy haciendo ahora? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué me aporta? ¿Qué siento? Ahí es donde podemos encontrar la felicidad. ¿Qué? 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 Gracias.